Vámonos al duelo entre los Burns y los Saints, el partido en Nuevo Orleans, pase atrapado para Chicago que quería hacer la travesura en patio ajeno, el pase completo, el territorio rival movían las cadenas después de conectar con Vega, el Cure Baxi, que seguían el terreno para guiar esta ofensiva, acá iban a ir por tierra y se enfrentaban con un cuarto oportunidad, a guardarse en nada, y buscaba, vegan por piernas, hacía la primera oportunidad, talento, una gema escondida, iba a ser, a darle la vuelta por el lado izquierdo, sí señor, dentro de la zona roja, la ofensiva por parte de Chicago, empezaba a caminar con Dante Foreman, y que iban a hacer, engaño, a lanzar, vegan del pase, ah, qué clase de recepción, Hulk Hemat, eres una locura y la mandaba del otro lado, qué clase de jugada del ala cerrada, cómo reaccionaba, ganaba el duelo, y con las uñas, se robaba el balón, espectacular Hulk Hemat, el ala cerrada de los Bears, una más, pum, cómo de que no. Primera oportunidad y 10 para los Saints, Derek Carr decía, tranquilos, esto no se va a quedar así, el pase para Chris Olave, a mover las cadenas, tercera y cinco, necesitaban otra vez convertir, iba a ser Derek Carr, flotadito el pase, pegado a la línea, y nada, ahora sí, bien medido, para evitar que se pudiera quedar Olave el balón, Began estaba de vuelta en el campo, y Began, nada, a deslizarse, señores, otra vez por piernas, iba a tener 70 yardas corriendo el balón, aguas, segunda y 15, iba a ser, flotadito, suavecito, pase completo, iba a estar cerca del medio campo, después de la recepción por parte de Evans, Began, esperaba, interceptado, balón para los Saints, échale para el otro lado, compadre, no te me confundas, se estaba yendo, ay, ya debo, estás bien emocionado por la intercepción, primer down y 10, a colocar a Chris Olave por todos lados, Taysom Hill, a correr el balón, sí, señor, y Bugs Bunny aparecía con el acarreo de 8 yardas, y a ver quién lo iba a frenar, tercera y 7, otra vez estaba ahí, Taysom Hill, pero el pase era de Derek Carr, el balón dentro de la zona roja, Chris Olave se quedaba otra vez con el Ovoide, luego, Derek Carr, primera oportunidad, el pase fuerte, castigo por parte del defensivo, pero se quedaban con el balón en el tercer y gol, Carr, a lanzar, buscaba en las diagonales, el pase completo, touchdown, Chris Olave, 8 yardas en la recepción, iba a terminar el partido él con 6 atrapadas, 46 yardas, pero, ah, mira, ganando el duelo, forcejeando un poquito y, papá, touchdown, sí, 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 adentro, y así lo festejaba con el bailecito Chris Olave, muy bonito, primera oportunidad y 10, Payton, que iba a hacer, a lanzar suavecito, el pase cómodo, y estaba Mooney, acelerando, cruzaba medio campo, cuidado, dentro de la 40 casi rango de gol de campo, pero iniciaba el segundo cuarto, Payton, el pase atrapado, sí señor, DJ Moore, corta adentro, seguía adentro de la zona roja, wow, estaban emocionados, tercer y 12, aquí había que ser preciso, necesitaba muchas yardas, y las quería por piernas, bajaba la defensiva y aguas, oh, se estiraba, cuán largo es, pero, no, decía la oficial, que se iba a quedar corto, como de que no, primera y gol, y Bayton iba a correr, no, play action, le arrancaba el balón, el pase flotado, otra vez, Colquimed, otra vez, mándala del otro lado, qué clase de recepción, pum, pum, y Bayton hacía la magia, la conexión, corre back a la cerrada, tenía dos touchdowns, ahí estaba, Colquimed, gran atrapada, ahora no tenía tanta cobertura, pero aún así, la recepción era espectacular, y los Bears estaban ganando en Nuevo Orleans, juegazo y pum, otra vez, primer down y 10, y el segundo cuarto que quería Derek Carr decía, ok, ahora es nuestro turno, pase, estaba solo, y avanzaban cerca del medio campo, con el balón, para quedarse cerca del medio terreno, tercera oportunidad y ocho, trips a la izquierda, en formación, escopeta, estaban, le iban a cargar hasta con el coordinador defensivo, Derek Carr lo sabía, aguantaba la línea, el pase era atrapado, Alvin Camara se quedaba con el balón, movían las cadenas, luego, Rolando, con Taysom Hill, iba por tierra, y ahí estaba, cruzando la marca del primer y 10, hasta la yarda 23, la ofensiva de los New Orleans Saints, tercera oportunidad y seis por avanzar, cargaban con cinco, el pase atrapado, volando y todo era primer y gol, tocaban la puerta, en tercer down, se quedaban a un par de yardas, que iban a hacer, Derek Carr, iba a lanzar el balón, pase suavecito, touchdown, Taysom, Bucks, Bonnie, touchdown, sí, recibiendo, corriendo, pasando de todo para el número siete y la fórmula, sigue funcionando, segundo down, y ahí está en el conformación y engaño, Bigent, iba a correr otra vez la pelota, tenía el primer down y se deslizaba llegando safe, en primera, segunda oportunidad, y aquí, ¿por dónde? ¿Cómo de que no? Encontraba el espacio, y lograban mover el balón, pero necesitaban más conforman, acá el pase, iban a dejar la pelota dentro de la zona roja, cayendo Mooney, pero era tercer y trece, difícil aquí, ¿qué iba a hacer? ¿Otra vez a correr Bigent? Tenía tiempo, ahora se le acababa, tenía que buscar con quién, le habían cargado, tenía precio su cabeza, y después, el pase incómodo, lo echaba hacia afuera, gol de campo, Cairo Santos, y lo hacía bueno, no, lo fallaba, se iba desviado, y ahora la oportunidad era para los Saints, que querían tomar la ventaja con Alvin Kamara, el balón aceleraba, y sí, con Alvin Kamara, pensando en el rango de gol de campo, cuatro segundos, ¿qué iban a hacer? No, Ave Marías, dame puntería, y al final, el pase suavecito, reloj en ceros, desaprovechaban la oportunidad, y se quedaban con las ganas, se quedaba el marcador, catorce iguales, iniciaba el tercer cuarto, Bigentón, el balón, el pase completo, con DJ Bull, cuidado, Fumbo, perdió a lo Boide, era balón suelto, lo tenía la escuadra de Nueva Orleans, tercera oportunidad, y ocho, le querían poner presión, el pase desviado, incompleto, cuidado, era balón suelto, no, cuarto down, a intentar gol de campo, este era de larga distancia, cincuenta y cinco yardas, y era bueno, lo hacía efectivo, Groupie, y este no fallaba, con la ventaja para la escuadra de Nueva Orleans, ¿qué iban a hacer? Bigentón, bajo presión, Colt Kemet, sacaba las papas del fuego, conseguía la primera oportunidad, pero necesitaban ser inteligentes aquí los Bears, Bigentón, ¿qué iba a hacer? El pase completo, sí señor, y seguía peleando Mooney, que iba a tener buen partido al final del día, cinco recepciones, ochenta y dos yardas, Bigentón, es el paseo, esperaba para poder lanzar, conectaba ahora con Robert Tungel, su única recepción en el partido, cuidado, Bigentón estaba con problemas, pase al flat, encontraba la opción, y peleando se iban a quedar cortos, segunda y dieciséis, seguía la ofensiva por parte de Chicago, acá, corriendo el balón, y sí señor, cerca de escaparse, wow, por poco y conseguía el hueco, segunda y siete, alas diagonales, otra vez arriba, el pase incompleto, gol de campo, treinta y un yardas, se empataba el partido, pero qué oportunidad dejaba el Chicago, y el juego estaba sabroso, segunda y cuatro, último cuarto, y el balón atrapado por parte de Shahid, que decía, échame a mí el balón y aguas, van a ver que se puede hacer mucha magia, le iban a dar mejor a Taysom Hill, que aceleraba la veinte, primera oportunidad, dónde estaban, dentro de la zona roja, había que tener cuidado, Taysom Hill iba a tener cincuenta y dos yardas por tierra, aquí buscaban con Camara, dentro de la diez, peleaba, giraba, primero y gol, dentro de las cinco, sí señor, tienen las cadenas, formación con Taysom Hill, iba a ser a lanzar, un kill, estaba solo, pase completo, sí señor, touchdown, Johnson, el ala cerraba, se quedaba con el ovoide, y Taysom Hill robaba todos los puntos del fantasy, wow, qué esfuerzo, qué trabajo, y ahí estoy solo, 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 ay, el perímetro, no te equivoques, me decían por ahí los fotógrafos, y Taysom Hill decía, todavía hay algo en la chistera, segunda oportunidad, once minutos por jugar, veía el pase en el centro, interceptado, se equivocaba, y me conseguía robar el ovoide, segunda intercepción en el partido, gran posición de terreno, era tercera y tres, el pase, desviado, incompleto, rompiendo la jugada, pero, ah, caray, hay caramelos, claro, el sujetando, y olvídense de esto, era primer y diez automático, y esto dejaba el balón, dentro de la veinticinco, car a lanzar, el balón, sí señor, zona roja, movían las cadenas, casi, cuarta y uno, iban a ir por ella, y al final reaccionaba tarde, car, pero qué iban a decir los oficiales, llegaba o no, parecía que se iba a quedar corto, y sí señor, tercera oportunidad, veían, a lanzar, ¿con quién? Válvula de seguridad, y ahí estaba Cole Kemet, que iba a tener buen partido, que digo, bueno, extraordinario, seis recepciones, cincuenta y cinco yardas, y los dos touchdowns, y aquí, el pase, era interceptado, y ahí estaba de nueva vuelta, Divo, segunda intercepción del juego, ay, 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 le regalaba el balón una vez más, a la defensiva, y el pase, que era incompleto, le quedaban en tres minutos, tercera oportunidad, y cuatro, Vigente a lanzar, pase desviado, el completo, y la defensiva se fajaba, tercera y ocho, dos treinta y siete, quería liquidar aquí el partido, ¿qué iba a hacer, Carl? A lanzar el pase, completo para Odave, pero, no, no iba a llegar, aquí quemaban el tiempo fuera, dos treinta, a extender la ventaja, el balón en el aire, y con Chamfle, le mandaba al poste, lo fallaba, y esto le dejaba vida a los Bears, Rupi había errado, ¿qué iba a hacer, segunda y veinte? A lanzar, dentro de la bolsa, y nada, fumble, captura, y el Loboide que quedaba la deriva, finalmente lo recuperaban los Saints, y era la locura, otra entrega, cuarta para el quarterback, y aquí los Saints, querían liquidar el partido, con Jason Hill, a correr el balón, y a bajarle más tiempo, el reloj, llegaban a la pausa de los dos minutos, buena ganancia, necesitaban el primero y gol para terminar el juego, y apá, vean el tonelaje, corren detrás del gordito, sí señor, lo conseguía, y el reloj expiraba, rodilla en césped, victoria para los Saints, sufrida, pero victoria al fin, para entrar con récord ganador, de cinco y cuatro, dos siete para Chicago, en la semana nueve de la NFL, victoria para los Saints en casa, ante Chicago. . . . . . ¿忙を? . . Gracias por ver el video.